Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande Maravilloso es él Siempre amoroso, siempre victorioso Y maravilloso es él Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande Maravilloso es él Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es él Y maravilloso, maravilloso Maravilloso es él Y maravilloso, maravilloso Maravilloso es él Y cuando hay pruebas y luchas Siempre con nosotros está Nos levanta cuando caemos Y en sus brazos nos sostendrá Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande Maravilloso es él Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es él Maravilloso, maravilloso Maravilloso es él Maravilloso, maravilloso Maravilloso es él Y cuando hay pruebas y luchas Siempre con nosotros está Nos levanta cuando caemos Y en sus brazos nos sostendrá Yo tengo un Dios muy, 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 muy grande Maravilloso 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 es él Y cuando andaba en la ausencia del Señor No le cantaba, no le cantaba Y cuando andaba en la ausencia del Señor No le cantaba, no le cantaba Pero ahora Pero ahora que he conocido a Dios Por eso es él Mi alma te alaba Pero ahora que he conocido a Dios Por eso es él Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Jesús de Nazaret Mi alma te alaba Mi alma te alaba Señor cuando tú vengas contigo yo me iré Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Jesús de Nazaret Mi alma te alaba Mi alma te alaba Señor cuando tú vengas contigo yo me iré Cuando andaba en la ausencia del Señor No le cantaba No le cantaba Cuando andaba en la ausencia del Señor No le cantaba No le cantaba Pero ahora Pero ahora que he conocido a Dios Por eso es él Mi alma te alaba Pero ahora que he conocido a Dios Por eso es él Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Jesús de Nazaret Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba, mi alma te alaba, Jesús de Nazaret Mi alma te alaba, mi alma te alaba, Señor cuando tú vengas contigo yo me iré Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, Jesús de Nazaret Mi alma te alaba, mi alma te alaba, Señor cuando tú vengas contigo yo me iré Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, Jesús de Nazaret Mi alma te alaba, mi alma te alaba, Señor cuando tú vengas contigo yo me iré Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió, su paz y su amor alejaron de mí La duda, la sombra y el dolor, mi vida comenzó cuando el Señor llegó Y hoy puedo cantar de su amor, mi vida comenzó cuando el Señor llegó Y hoy puedo cantar de su amor, y deja que Cristo te transforme a ti Que cambie tu vida también, piensa en la cruz donde murió por ti Y ábrele tu corazón, mi vida comenzó cuando el Señor llegó Y hoy puedo cantar de su amor, mi vida comenzó cuando el Señor llegó Y hoy puedo cantar de su amor Libertad, libertad, oh qué buena, es aquella que da el Salvador Libertad a las almas perdidas, libertad de la condenación Una vez era yo perdido, cautivado en cadenas de error La maldad me tendría cautivo, aún eterna y sin fin perdición Ahora vivo alegre, cantándole al Señor Ahora vivo alegre, cantándole al Señor Mi vida peregrina pronto terminará Y alegre con los santos, mi alma cantará Y alegre con los santos, mi alma cantará La fuente de arriba fluyendo está El agua de vida que sacia tu ser Si tomas de ella jamás te tendrás Más gozo en el cielo, tú puedes tener La fuente de arriba fluyendo está El agua de vida que sacia tu ser Si tomas de ella jamás te tendrás Más gozo en el cielo, tú puedes tener La fuente de arriba fluyendo está El agua de vida que sacia tu ser Si tomas de ella jamás te tendrás Más gozo en el cielo, tú puedes tener La fuente de arriba fluyendo está El agua de vida que sacia tu ser Si tomas de ella jamás te tendrás Más gozo en el cielo, tú puedes tener Qué glorioso es andar con él Él mis pasos guiará y al fin me llevará Qué glorioso es andar con él Qué glorioso es andar con él Qué glorioso es andar con él Él mis pasos guiará y al fin me llevará Qué glorioso es andar con él Qué glorioso es andar con él Él me levantó, él me levantó, lo sé Él bajó su mano y me levantó, por eso le alabo a él Él me levantó, por eso le alabo a él Qué glorioso es andar con él Él mis pasos guiará y al fin me levantó, qué glorioso es andar con él Qué glorioso es andar con él Él mis pasos guiará y al fin me llevará Qué glorioso es andar con él Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande Maravilloso es ser Siempre amoroso, siempre victorioso Y maravilloso es ser Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande Maravilloso es ser Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es ser Y maravilloso, maravilloso Maravilloso es ser Y maravilloso, maravilloso Maravilloso es ser Y cuando hay pruebas y luchas Siempre con nosotros está Nos levanta cuando caemos Y en sus brazos y en sus brazos nos sostendrá Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande Maravilloso es ser Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es ser Maravilloso, maravilloso Maravilloso, maravilloso es ser Maravilloso, maravilloso Maravilloso es ser Y cuando hay pruebas y luchas Siempre con nosotros está Nos levanta cuando caemos Y en sus brazos nos sostendrá Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande Maravilloso es ser Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es ser Y yo tengo un Dios muy, muy, muy grande Maravilloso es ser Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es ser Y cuando andaba en la ausencia del Señor No le cantaba, no le cantaba Cuando andaba en la ausencia del Señor No le cantaba, no le cantaba Pero ahora que he conocido a Dios Por eso es que mi alma te alaba Pero ahora que he conocido a Dios Por eso es que mi alma te alaba Mi alma te alaba, mi alma te alaba Mi alma te alaba, Jesús de Nazaret Mi alma te alaba, mi alma te alaba Señor cuando tú vengas contigo yo me iré Mi alma te alaba, mi alma te alaba Mi alma te alaba, Jesús de Nazaret Mi alma te alaba, mi alma te alaba Señor cuando tú vengas contigo yo me iré Cuando andaba en la ausencia del Señor No le cantaba, no le cantaba Cuando andaba en la ausencia del Señor No le cantaba, no le cantaba Pero ahora que he conocido a Dios Por eso es que mi alma te alaba Pero ahora que he conocido a Dios Por eso es que mi alma te alaba Mi alma te alaba, mi alma te alaba Mi alma te alaba, Jesús de Nazaret Mi alma te alaba, mi alma te alaba Oh Señor cuando tú vengas contigo yo me iré Mi alma te alaba, mi alma te alaba Mi alma te alaba, Jesús de Nazaret Mi alma te alaba, mi alma te alaba Mi alma te alaba, Señor cuando tú vengas contigo yo me iré Mi alma te alaba, mi alma te alaba Mi alma te alaba, Jesús de Nazaret Mi alma te alaba, mi alma te alaba Señor cuando tú vengas contigo yo me iré Mi alma te alaba, mi alma te alaba Mi alma te alaba, Jesús de Nazaret Mi alma te alaba, mi alma te alaba Señor cuando tú vengas contigo yo me iré Cuando Cristo vino a mi corazón Mi vida entera cambió Su paz y su amor alejaron de mí La duda, la sombra y el dolor Mi vida comenzó cuando el Señor llegó Y hoy puedo cantar de su amor Mi vida comenzó cuando el Señor llegó Y hoy puedo cantar de su amor Y deja que Cristo te transforme a ti Que cambie tu vida también Piensa en la cruz donde murió por ti Y ábrele tu corazón Mi vida comenzó cuando el Señor llegó Y hoy puedo cantar de su amor Mi vida comenzó cuando el Señor llegó Y hoy puedo cantar de su amor Libertad, libertad, oh qué buena Es aquella que da el Salvador Libertad a las almas perdidas Libertad de la condenación Una vez era yo perdido Cautivado en cadenas de error La maldad me tenía cautivo Aún eterna y sin fin perdición Ahora vivo alegre cantándole al Señor Ahora vivo alegre cantándole al Señor Mi vida peregrina pronto terminará Y alegre con los santos mi alma cantará Y alegre con los santos mi alma cantará Y alegre con los santos mi alma están